Ahora, vos y tu familia pueden tener la mejor cobertura médica de la zona. Austral Salud, la medicina prepaga del Hospital Universitario Austral. Con un valor de cuota accesible, Austral Salud le brinda a sus asociados el acceso a la más alta tecnología y a una calidad médica comparable a los principales centros de salud del mundo. Su programa de medicina preventiva, sus calificados profesionales y sus amplias instalaciones hacen de Austral Salud la mejor opción para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Asociate llamando al 02322 426 733 o visitanos en Tucumán 641 Pilar. Austral Salud.